Hola a todos, colegas, soy Saencha y aquí estamos de nuevo con un mené con una Kokoro Nichiru Batura encerrado en el cuarto como si fuera una tortura hasta que se le ocurra como salir si es que se le ocurre en algún momento, que obviamente ocurrirá y bueno, estamos viendo como le han ofrecido a Erika que se case con Batura y así consiga su poder al ser su mujer y todas esas cosas y bueno, que se está todo pervirtiendo mucho, ¿no? vamos a ver como continúa la historia, os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, tenéis el enlace a la página Anime Shop donde se vende ropa y merchandising otaku, es una tienda con la que colaboro si os metéis a través del enlace os hacen un 10% de descuento, echadle un vistazo, quizá algo os guste y también tenéis el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar a través de esa vía y ahora vamos al lío, ¿no? y si acaso no es un final precioso harás una boda, ¿no? por supuesto una magnífica la manera perfecta de terminar el juego de Beato obviamente también le enviarás a Beato una invitación, ¿no? esperemos que realmente venga bien, vamos a estar ocupadas tenemos que prepararnos para la ceremonia, organizarlo todo, mandar invitaciones no olvides el vestido de boda y un pastel y tienes que tener las cosas listas para la recepción ya que tal un punto de volumen las dos brujas desaparecieron riéndose a carcajadas solo los dos que iban a casarse se quedaron en la catedral ¿oíste? Baturasan ¿te das cuenta de lo que te va a pasar? maldita sea la conciencia de Batura no se había ido por completo estaba muy lejos pero todavía estaba algo atado a la realidad y eso era lo que lo hacía cruel era tan cruel como si la araña llamada Erika hubiera envuelto a Batura y se lo estuviera comiendo cuando aún estaba consciente no, podría haber sido como un cierto tipo de avispa era la crueldad de paralizar a su presa con vida para que la pudiera guardar para más adelante comérsela en otras palabras su crueldad era similar a la de un depredador no puedes salir de esta habitación cerrada después de todo usaste todas esas verdades rojas para mostrar que era una habitación cerrada así que no te preocupes y quédate atrapado allí para siempre porque mientras tanto le estaré dando a tu cuerpo una buena y larga humillación vamos a tener un espejo en el dormitorio de esta forma podrás ver como te humillo con tus propios ojos y también tengamos una jaula de pájaros colgando del techo podemos meter a tu amada Beatriz dentro ¿qué piensas? maravilloso ¿no? si ya veo así se siente estar en el otro lado mientras escuchaba esta risa demente Batura no podía ni siquiera mostrarse angustiado su corazón seguía atrapado en la habitación cerrada que él mismo había creado su cuerpo y alma pronto estarían atrapados en una nueva habitación cerrada de Rika una habitación cerrada llamada matrimonio al decirlo con el mismo tono de sus payasadas habituales Beato tuvo que pedir que lo dijeran de nuevo ¿qué está pasando? como sabes el señor de estas tierras tiene su corazón sellado y no puede hablar parece que la hermosa Lady Rika va a convertirse en su esposa y le ayudará en su trabajo los dos demonios le explicaron la situación de una forma simple pero dramática ya sé lo que está pasando están planeando sacar ventaja del hecho de que el corazón de Batura está sellado y utilizar el matrimonio para encerrar su cuerpo para poder robarle todo a este ritmo la posición de Batura como Game Master y su anillo de señor del territorio será robado maldita ladrona piensa que puede hacer lo que quiera vamos a recobrarlo esto no me concierne pero si te afecta entonces es asunto mío también no sirve de nada solo traer su cuerpo de vuelta después de todo la gran Lady Berncastle ya ha firmado el certificado de matrimonio como testigo con una gran bruja del senado como testigo ninguno puede deshacer la unión excepto aquellos que forman parte de ella así que como pensé a menos que rescate el corazón de Batura-san de esa habitación cerrada no hay nada que lo pueda salvar entonces encuentra una forma de sacarlo de esa habitación cerrada vas a robar al novio ay que maravilloso si puedes hacerlo sería un relato lo suficientemente hermoso para la ópera sin embargo esta habitación cerrada que sella Batura es bastante difícil la única salida es la puerta y si la cadena no está puesta su fuga no será aceptada y por encima de eso la cadena no puede ser puesta desde fuera y ya no queda nadie para intercambiar su lugar con él no importa cuánto pienses en ello estamos atascadas si nos rendimos no seremos capaces de salvarlo la única cosa que podemos hacer para salvarlo ahora es seguir pensando aunque Beato parecía a punto de ponerse a llorar apretó sus puños con fuerza estaba tan frustrada con su incapacidad de pensar en un plan brillante que su corazón parecía a punto de estallar Zepar y Furfur ustedes son conocidos como dos de los demonios más poderosos dicen que su magia puede hacer posible lo imposible ¿no podrían usar su poder y sabiduría para elaborar un plan para aplastar esta habitación cerrada imposible? sí el amor puede lograr cualquier cosa imposible si no puedes conseguir algo significa que no tienes amor suficiente escuchar eso duele pero nos emociona la fuerza de voluntad que impide que se rindan y porque la tienen estamos seguras de que pueden lograr un milagro ¿no pueden darnos al menos una pista sobre ese milagro? nos conocemos desde hace mucho ¿no pueden darle al menos una pista a mi hermana pequeña como regalo de despedida? siempre estamos dando pistas sin amor no pueden ser vistas y les digo que nos las muestren porque no podemos verlas estos dos son siempre así ayudan a evitar el aburrimiento pero pueden ser muy irritantes en momentos como este Zepar y Furfur ciertamente eran demonios que poseían un gran poder el poder del amor que ellos concedían había creado varios milagros en el pasado milagros tan grandes que dejaron una huella en la historia de la humanidad sin embargo esos milagros nunca se dieron con facilidad darían pruebas dirían acertijos y a veces ayudarían a que la verdad se realizara para que aquellos que deseaban poder pudieran crearlo por ellos mismos no importa cuán penoso fueran los ojos que los miraban los dos demonios nunca darían su poder por lástima como es con Dios es con los demonios ellos ayudan a los que se ayudan ya veo pensaré sobre ello yo misma lo haré indudablemente ven demonios esta es una chica de corazón puro como los demonios del amor no les duele ni un poco el corazón denos una pista o podrían al menos darnos una pista de una pista Zepar y Furfur se miraron el uno al otro por supuesto no había lástima en sus rostros sin embargo parecía que a pesar de que encontraban el problema divertido estaban considerando el siguiente paso queremos Furfur podemos dar una pista de una pista si no hay ningún problema con eso así que dándosla muy bien aquí tienes un regalo de Zepar y Furfur una pista de una pista de amor por favor no pueden ver la respuesta porque no tienen suficiente amor les dije que no queríamos una pista como esa y si no tienen suficiente amor ¿por qué no observan a todos los enamorados? sí y afortunadamente tenemos dos grupos de enamorados aquí mismo con nosotros ¿por qué no echamos un vistazo a su lucha por el amor? deberían observar y estar atentos a nuestro amor o sea a nuestro juego se lo dije no queremos una pista como esa Beato la mayor les gritó pidiendo una pista más tangible sin embargo Zepar y Furfur simplemente se rieron y corrieron como ratas sin embargo Beato tomó su pista como algo serio ahora que las dos Beatos estaban fuera de ella la segunda prueba sería entre George y Shannon y Jessica y Cannon apartar a los dos que están unidos en otras palabras vencer a uno de los miembros del otro equipo está permitido usar cualquier método que quisieran podía ser un duelo podría ser piedra papel o tijera los cuatro se habían alternado entre hablar juntos y luego dividir y discutir las cosas entre sus equipos y al parecer se llegó finalmente frente a una decisión Zepar Furfur ¿tienen un segundo? por fin nos han llamado así que George han decidido el formato del duelo no importaba lo mucho que los dos demonios se burlaran de los cuatro sus serias expresiones no cambiaron sí hemos decidido que será un único duelo será un duelo entre Shannon y yo es curioso para un duelo uno contra uno habíamos pensado que lucharían Josh y Jessica esos dos querían hacerlo ellos mismos y no cambian de opinión como hombre no soporto no poder hacer otra cosa excepto mirar sin embargo la determinación de Shannon no vacilará así que no tenemos más remedio que respetar sus decisiones y creer en ellos Kanon-kun muchas gracias por creer en mí siempre he pensado que si algún día teníamos que enfrentarnos directamente esta era la forma en la que se debía hacer y nos dimos cuenta de que ese día soy por supuesto podríamos haber sido capaces de evitar el día de hoy sin embargo este día ha llegado así que no vamos a salir corriendo tienes razón me quedaré aquí yo también creo en Shannon así que no diré nada más e incluso si Shannon es la que está luchando en el duelo nuestro poder es uno así que lucharemos juntos sí es cierto simplemente estoy hablando por nosotros si los enamorados han decidido incluso nosotros los demonios no nos meteremos en esto así que como les gustaría resolver este duelo no querrás decir que desean tener un verdadero duelo verdad Shannon y Kanon asintieron a la vez y el método eso no importa siempre y cuando se trate de una lucha a muerte si es posible nos gustaría que fuera pacífica y sin dolor y nos gustaría evitar herirnos innecesariamente entre nosotros antes de que uno muera Zepar debemos ser los que supervisemos este noble duelo es verdad lo entendemos vamos a proponer un duelo noble que honrará a sus nobles espíritus cuando Zepar aplaudió un estuche con un diseño antiguo apareció en el aire y cayó entre Shannon y Kanon Furfur asintió en dirección a ellos instándoles a que no abrieran Kanon se agachó y abrió el estuche había unas antigüedades en el interior se veían se verían espléndidas colgadas en la pared de una cafetería elegante sin embargo ahora no eran un simple adorno esas son ya veo son perfectas para un duelo dentro del estuche antiguas como del tipo que se utilizaban hace varios siglos la verdad es que me encantan este tipo de pistolas antiguas un par de pistolas de duelos si este era un estuche de pistolas de duelo que solo se les permitiría abrir a aquellos que querían una lucha a muerte tienen una bala cada uno como pidieron les hemos imbuido con magia tienen balas mágicas que producirán una muerte segura y sin dolor no importa en que lugar del cuerpo los golpen muchas gracias son muy mesiricordiosos y que pasa si los dos fallamos normalmente eso sería un empate sin embargo tal como tal cosa no está permitida nuestra prueba si ambos fallan poderán y les volverán y les daremos nuevas balas esto se repetirá hasta que uno de ustedes esté muerto ninguna objeción yo tampoco estoy feliz esto significa que finalmente podremos resolver esto Ushiromiya George te reconozco como el testigo de Shannon no como el testigo de Sayo entendido Ushiromiya Jessica te reconozco como el testigo de Shannon no como el testigo de Yoshia sí somos los responsables de este duelo es nuestra responsabilidad que en este se llegue a una decisión no importa cuál cuando Zepar y Furfur gritaron estas palabras toda la zona quedó cubierta por una luz de color dorado y cuando se aclaró se convirtió en un jardín de rosas donde las rosas doradas florecían un duelo sobre amor que pasados de moda están he visto muchos duelos de pistolas durante mis miles de años pero nunca he visto uno como este ¿porque estás siendo supervisado por los demonios? no un duelo sobre amor es normalmente una pelea entre dos personas enamoradas de la misma persona sin embargo aquí tenemos una pareja de enamorados luchando contra otra pareja de enamorados esto es bastante extraño estoy segura es porque quieren el milagro de la magia parece que no podemos tener éxito en el amor sin ese milagro ¿sabes cuál es el número mínimo de personas para crear un universo? ¿eh? no lo sé Shannon y Cannon tomaron cada uno una pistola del estuche volvieron con sus respectivos testigos y verificaron las armas entonces cuando los dos decidieron que no había ningún problema lo comprobaron una vez más para estar seguros de que el otro estaba preparado para el duelo y asintieron si no hay problemas que los duelistas se pongan espalda contra espalda entonces caminen un número determinado de pasos en dirección contraria del otro entonces el duelo empezará con nuestra señal Zepard ¿cuántos pasos deben dar? buena pregunta bueno a lo mejor deberíamos escoger un número que está estrechamente relacionado con este duelo un número estrechamente relacionado ¿qué número es? es un número que conocemos bien es ese número que ha sido repetido una y otra vez desde que esta historia empezó ese número es 19 los 19 supervivientes ¿no? ese es un número interesante me gusta es un buen número para resolverlo todo 19 cada vez que la ilusión de una decimonovena persona era vista en esta isla en la cual solo debería haber 18 personas este número se usó para referirse a la bruja este fue el número de años necesitados para crear esta historia este fue el número de años que tomó para alcanzar este inevitable día y esta era la edad del verdadero terrateniente de este mundo bueno se pondrán de pie espalda contra espalda entonces darán 19 pasos y se dispararán por cierto estamos en el minuto 19 del vídeo casualidad no lo creo y esto es bastante lejos a esa distancia el primero en disparar no será necesariamente quien gane si uno de nosotros dispara antes y falla ese será probablemente su fin y si acierta este sencillo juego puede ser ganado sin siquiera hacerse un rasguño bueno entonces duelistas ponganse pie con sus espaldas juntas Shannon y Cannon lentamente caminaron el uno hacia el otro mirándose mutuamente una vez se dieron la vuelta la próxima vez que viesen la cara del otro sería en el momento en que lo matarían así que esta era la última vez que estuviesen cara a cara gracias por todo tener un hermano pequeño como tú ha hecho las cosas divertidas gracias por dejarme ser yo gracias por enseñarme el color en mi mundo gris me pregunto por qué nacimos habría sido mejor si hubiésemos muerto justo después de haber nacido este es el pecado de nuestro padre ¿no es así? sí así que él puede morirse dejemos que mueran todos sí todos morirán sucederá muy pronto y justo después todos revivirán y nosotros seremos capaces de verlos de nuevo ya no seremos pájaros enjaulados por fin dejaremos nuestra jaula y volaremos hacia nuestros mundos distintos debería haber tenido este duelo contigo hace mucho tiempo sin duda hoy es el día sí es hoy 5 de octubre de 1986 el día predestinado el día que uno de nosotros morirá o a lo mejor los dos dispararemos a la vez y los dos moriremos oh esto podría suceder también de hecho no es improbable en absoluto cierto incluso si eso sucede nuestros amores sin duda serán completos realmente tenemos que batirnos en duelo por supuesto lo has dicho tú misma deberíamos haberlo hecho antes cierto porque para mí tú eres para mí tú eres solo un estorbo por primera vez la intención de matar de este yo en los ojos de los dos ¿por qué? ¿por qué razón? ¿por qué debe llegar este día para este par conectados por un vínculo diferente del amor como si fuesen hermanos de verdad? es un gran misterio e incluso un gran misterio es la cuestión de cómo esto puede ser la llave para desbloquear la habitación cerrada de Baturasan si yo presencio este duelo en vez de huir ¿podré encontrar la llave para resolver esa habitación cerrada? ¿podré ¿verdad? ceparsan furfursan vaya siempre nos lo cortan la catedral estaba hermosamente decorada para ser el lugar de casamiento entre el terrateniente Lord Batura y Lady Erika una muchedumbre de invitados llevando máscaras de cabras llenaban la catedral esperando la llegada de los novios adecuada para una boda demoníaca no era solemne o silencioso sino alegre y ruidoso rebosante de actividad me pregunto ¿qué está haciendo Beato? he oído que ha ido a ver a Zepar y Furfur con el poder del amor esa poderosa pareja podrían incluso forzar al rey demonio a retirarse realmente espero que puedan ser de utilidad yo lo sé todo acerca de esos dos pienso que ustedes saben también como yo que lo entregarán su poder fácilmente cierto no obstante esa es la razón por la que son capaces de conceder un poder milagroso en todo caso si podemos simplemente liberar el corazón de Baturakun de esa habitación cerrada deberíamos ser capaces de lograr algo aquí las habitaciones cerradas son tu pasatiempo favorito ¿no es así Gap? ¿puedes pensar en algunos trucos? esta es una peliaguda Batura y Erika han estado soltando verdades rojas por todos lados puedo decir que es ciertamente imposible escaparse desde dentro por uno mismo así que después de todo la única manera es hacer que otra persona cambie lugares con él y ponga la cadena si esa persona aparece debería ser fácil salvar a Batura hay 11 personas ¿cierto? esos 11 están sellados en el segundo piso de la casa de huéspedes si pudiésemos sacarlos de alguna manera de ahí ya veo solucionar el problema de la habitación cerrada de Batura es equivalente a solucionar el problema de cualquier habitación cerrada en la segunda planta de la casa de huéspedes exactamente limitar tus pensamientos solo a la habitación de invitados de Batura es como estar atrapado en una habitación cerrada mental la habitación cerrada debe abrir para salvar a Batura no es la habitación de invitados son las habitaciones cerradas de la casa de huéspedes desafortunadamente de la nor lleva ahora gafas nosotras del eiserne yunfro hemos sido designadas al cargo de las dos habitaciones de la casa de huéspedes ustedes especializan en sellos y barreras no obstante eso fue bastante impresionante Miss Gap te has dado cuenta que la habitación cerrada que deben destruir para salvar a Batura está en la casa de huéspedes la ceremonia empezará pronto pero por qué no reconstruimos la escena como una manera de matar el tiempo hasta entonces ¿estás segura? ¿acaso esto no viola la obligación de confidencialidad que tienen como piezas de ley de Erika? eso no es problema por supuesto si ustedes primero confirman los sellos alrededor de la escena y caen en la desesperación serán capaces de celebrar esta ceremonia más sinceramente que segura de ti misma aceptar ese reto Lía vamos a tener un pequeño aperitivo antes de la ceremonia con eso queridas señoritas de eiserne les pedimos humildemente que reconstruyan la escena para nosotros oímos y obedecemos esta es la habitación de los primos la siguiente habitación tiene exactamente la misma distribución esto debería ser suficiente para su inspección esta habitación tiene a Genji, Goda, Kanon y también están Kraut, Rudolf y Jessica un total de 6 personas la siguiente habitación tiene ahí de Yoshi, George, Shannon Kumasawa y Ananjo un total de 5 personas no sean estúpidos no importa quién hay aquí necesitamos encontrar cómo escapar de esta habitación tienes razón la puerta y las ventanas están selladas así que tenemos que escaparnos de alguna manera hacia otro lugar ¿saben qué? lo sé todo sobre cómo ustedes la gente del cielo se especializan en engañar a las personas por la fuerza esta no es una habitación cerrada ¿cierto? por favor permítaseme hablar hágase saber que las habitaciones cerradas a nuestro cargo son perfectas tú estabas al cargo del sello de la ventana de la habitación de Quinzo en el último juego ¿cierto? ¿cómo dejó Batura escapar a Quinzo de esa habitación? esa no fue culpa de Cornelia la culpa recae sobre su superior es decir yo esto es exactamente lo mismo que el estudio de Quinzo son las ventanas esta habitación cerrada se puede romper por las ventanas este truco tuyo sencillisamente sencillamente obvio ¿cómo? Lady Erika selló toda la habitación ¿cierto? esto significa que toda la habitación está sellada incluida las ventanas ya veo podría parecer que estamos malinterpretando la definición de esos sellos no es imposible romper una habitación cerrada sellada con cinta adhesiva no forma ninguna presión eso es exacto es cierto que los sellos prueban que la habitación era una habitación cerrada no obstante no prueban que la habitación se quedase allí solo prueban que es una habitación cerrada siempre y cuando la cinta adhesiva no esté rota no estamos tratando de engañarlos de cualquier forma siempre y cuando la cinta adhesiva esté intacta está garantizada que esta sea una habitación cerrada eso es todo entonces ¿por qué las ventanas? ¿por qué es que podemos romper la habitación cerrada por las ventanas? es simple solo arrancamos la cinta adhesiva y saltamos no sé cómo os la parece exterior de la casa de huéspedes pero debe tener el suficiente punto de apoyo para un pie para que una chica pudiese trepar y pegar cinta adhesiva en el exterior sin que nadie se diese cuenta si rompes la cinta adhesiva nosotros inmediatamente sabríamos que el sello se ha roto y ya hemos probado que los sellos estaban intactos en el momento en el que Batura cometió el error de lógica cierto es verdad que en ese momento probaron que los sellos no estaban rotos así es como nos han engañado para que pensáramos que esta es una habitación cerrada no es necesariamente sellos igual habitación cerrada Gab es el demonio que se especializa en enterrar misterios de habitaciones cerradas ella miró hacia abajo a la pequeña Dlanor como si un reto como este fuera como arrebatarle un dulce a un bebé Dlanor la miró hacia arriba con una expresión audaz y chispas saltaron entre ellas ¿qué quieres decir con que sellos igual la habitación cerrada está mal? es de locos recuerda Lía que sellos nos enseñaron Erika y las otras en ese momento que sellos mostraron que seguían intactos ya veo este es el tipo de falsificación que le gusta practicar al gran tribunal del cielo no puedo dejar pasar ese comentario ¿cuál es su queja? vamos lo he estado diciendo todo este tiempo son las ventanas es cierto que cubrieron todo con esos sellos eso incluía las ventanas por aquel entonces y en el momento que fueron selladas eso contó como prueba hasta que bien pero ¿sabes qué? después de eso cualquiera que estuviese en el interior podría haberlo hecho ¿quién estaba aquí? Genjigo, Dakanon Kraut, Rudolf, Jessica cualquiera de ellos pudo haberlo hecho todo lo que tenían que hacer era arrancar la cinta adhesiva de la ventana salir por ahí y salvar a Batura bueno pues chicos, chicas colegas llevamos 30 minutitos así que toca dejarlo por el momento espero que os esté gustando lo que estamos viendo y bueno nos hemos quedado con la gana de ver cómo continúa el duelo entre Shannon y Cannon pero quizás lo veamos en el próximo vídeo sea como sea ya sabéis darle like suscribiros y dejadme un comentario nos vemos en la próxima chau